hola chicos bienvenidos un vídeo más de ana a la mexicanisima el día de hoy vamos a hacer no vamos a hacer una receta como tal pero vamos a probar un producto que encontré en bodega horrera que me pareció interesante y se me antojó probar a ver qué tal está así como les he mostrado otros productos que he encontrado ya nada más están para calentarse y tanta no tienes que hacer absolutamente nada es una empresa mexicana de renombre es esta es de la costeña es salsa verde y es para hacer enchiladas en serva la vas a encontrar en el área donde están todas las salsas valentina y todas esas salsas la salsa mali ahí las en lo encontré es de 420 gramos y tiene un costo de 15 pesos así que vamos a probarla a ver qué tal está si está buena para cuántas personas alcanza y vamos a probar así que vamos a la preparación y para nuestros ingredientes vamos a necesitar queso este es queso panela con este voy a rellenar las enchiladas cilantro picado crema unas rodajitas de cebolla muy finita frijoles y tortillas del día anterior para freírlas lo primero que voy a hacer voy a quitar la lata por si de pura chiripa no dice exactamente no trae instrucciones de ninguna de ninguna forma trae instrucciones vamos a probar de entrada sabe bien así fría como está la voy a calentar caliente voy a ponerle un poquito de agua no tengo caldo un poquito de agua para enjuagar la lata que no quede nada de producto vamos a dejar a que se caliente mientras lo que voy a hacer es que voy a freír mientras se calienta nuestra salsa voy a freír las tortillas voy a agregar aceite suficiente para poderlas freír yo creo que con ese yo creo que con la salsita que hay alcanza como para unas como para unas tres órdenes de tres tortillas vamos a dejar que se caliente el aceite voy a freír las tortillas a que no estén doraditas pero si una pasadita ligera por un lado volteamos ahora que si tienes tortillas calientes si te quieres evitar freírlas pues ahora sí que adelante yo tengo del día de ayer así que voy a utilizar estas nada más va a ser rapidito de un lado del otro y tan tan bueno pues ya tenemos todo listo ya está nuestra nuestra salsita caliente vamos vamos a rellenar nuestras enchiladas nada más le voy a poner el queso en medio y voy a doblar vamos a ponerle otro poquitín doblamos y así de sencillito le ponemos nuestra salsita esta esta no está flor no está aguadita está media espesita este de sabor de sabor está bien no está ácida pica poquitito lo que voy a hacer ahorita es que le voy a poner crema no está ácida este no sabe a tanto no sabe a lata pero vamos de entrada se ve sabe sabe bien pero le ponemos frijolitos le vamos a agregar un poquito de cilantro si vas a hacer una orden así de tres enchiladas te alcanza perfectamente para tres órdenes vamos a probar vamos a probar vamos a probar a ver qué tal qué tal está esta salsita mmm está buena mmm te saca viene con el gusto de sal de picoso viene suavecito suavecito de picocito mmm creo que no está mal creo que si te saca de un apuro el costo tampoco está mal ya con todo lo demás sabe sabe rico pero si te saca de un apuro no está caro se me quince pesos no se me saca no se me hace caro yo le pondría ahorita la puse así mmm yo le agregaría en frío le agregaría media crema o crema y ya pero si está bien está buena para salir del apuro yo creo que está bien la salsita mmm mmm nada más eso para salir del apuro para tenerla ahí y te saque de apuros nada más entonces espero les haya gustado mmm le doy la palomita no está así de uuuh mega no pero te saca de apuros pone un poquito de cremita pone el cilantro y le va a cambiar un poquito más el sabor aunque está buena de entrada está buena espero les haya gustado no se les olvido darle dedito arriba suscribirse y nos vemos en el siguiente video de Ana a la mexicanísima abur abur no 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 no